Miren mis granjeros como la neblina se va tomando Versalles. Aquí está Versalles arriba, miren la neblina como va subiendo. Miren la neblina como la neblina como la neblina como la neblina. Miren la neblina como la neblina como la neblina. Miren la neblina como la neblina como la neblina. Miren la neblina como la neblina como la neblina como la neblina. Miren la neblina. Avanzando por entre los árboles. Gracias por ver el video 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 Lo bueno de este clima Si es que desde que estés con la persona Correcta Y una buena cobija No hace falta más nada Ya va a tapar allá Esa finca de allá del frente Esa de allá Ya la tienen ahí en la mitad El pueblo Ya va a tapar la iglesia Cuando Cuando pertenecía a la fuerza pública Al ejército nacional A nuestro ejército nacional de Colombia Cuando la montaña se colocaba así Era Era Como esos espacios Donde la contraguerrilla Tenía que estar más Un 100% alerta Porque Los terroristas Le tienen miedo a la fuerza aérea Entonces Ellos le meten a uno Los 5, 10, 15, 20 minuticos De ahí para allá A ver que daño le hacen De ahí para allá Ya salen corriendo Porque saben que la fuerza aérea Les llega Pero si el tiempo está así Es peligrosísimo Entrar en contacto En caso tal de Que lo vayan a acopar a uno No hay como Le llegue un apoyo aéreo Y tiene que ser terrestre Y a veces el apoyo terrestre Está también bien demorado Ahí es donde se pierden Bastantes vidas De nuestros soldados Por Por climas así Que no se puede mandar Un apoyo aéreo No puede entrar O si se manda El apoyo aéreo Cuando ya va llegando Se devuelve Porque no puede No puede aterrizar No puede hacer Ni vuelo estacionario Nada Por lo que El clima estando así Vean Así Esto lo vemos En Versalles Antioquia Prácticamente 10, 15 veces al día Vean Ya no se ve el pueblo Ya no se ve el pueblo Ya no se ve Para el frente Ya está entrando aquí Ya está entrando Por acá Por los árboles Por la valla Ella también está entrando Pero yo estoy aquí Vean Esa cruz No tiene a Dios ahí Cierto que no No tiene a Dios ahí Pero La cruz para mí Es como Ver una fotografía De alguien Muy importante Entonces Ese ser supremo Cada que yo veo la cruz Ella no tiene nada ahí Pero me recuerda Que hay un ser supremo Que es el que hace Que esto sea posible La neblina Como se toma Versalles Y así quedamos En Versalles Al rato vuelve Y sale el sol Y por eso Hay un dicho Que dice Entren la ropa Saquen la ropa Porque Versalles La mano de Dios Escribe derecho Si las líneas Se dan curvas Gracias 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 Gracias